Gracias. Gracias. Egunon guztioi, dur morrein duor, buenos días a todas y a todos ustedes. Eusko jaularitzako ingurumen eta lurralde politika zaiaren izenean, ongietorri Euskadi antolatu dugun ekodiseñoari buruzko kitaldi honetara, biltzarraren lauaren edizioera. En nombre del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, quisiera darles la bienvenida a esta nueva cita con el ekodiseño en el País Vasco, en la que será la cuarta edición de este encuentro. Nire eskedik ziontzenak, Mikele Galatolari, Europako batzordearen ingurumen azpartaren arduradun naguzeari, foronetan parte hartzeko gure gombidapena onerdu izanegatik. Euskariko enpresek, produktuen ingurumen berrikutxarekin, hartutako kompromisoa bertatik bertara esakutea aukera izatea esperotu. Michele Galatolari, would like to thank your kindness for accepting our invitation to participate in this meeting. Quisiera agradecer sinceramente a Michele Galatolari, máximo responsable de boya ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, la amabilidad que ha tenido al aceptar nuestra invitación para participar en este foro, en el que espero pueda conocer de primera mano el compromiso adquirido por las empresas vascas en la innovación ambiental de producto. Este agradecimiento quiero hacerlo extensivo a todas las instituciones, asociaciones, clusters, organizaciones y personas que se han prestado a compartir con todos nosotros y nosotras sus experiencias y su conocimiento. Lo que convierte a esta jornada en uno de los foros sobre ecno-diseño más relevantes e importantes del sur de Europa. A todos ellos y ellas, gracias por su confianza. Esta es la Euskadi del siglo XXI, un ejemplo de reconversión industrial urbanística y que en términos ambientales, está a la cabeza de los principales indicadores internacionales. Un camino hacia una sociedad moderna y sostenible que no ha sido fácil. El modelo de desarrollo de los 70 deja una herencia vinculada a la industria altamente contaminante y poco competitiva. Muestra de ellos son los indicadores que reflejan la situación de la economía, el transporte, la innovación y la energía. La falta de legislación específica, de concienciación ambiental y de tecnología, arrojan datos muy preocupantes. La reconversión obliga a mucha de esta industria a transformarse, dejando una estela de ruinas industriales y suelos contaminados. Solo en el año 86 se generan más de 15 millones de toneladas de residuos, nueve de ellas consideradas residuos peligrosos. La calidad del aire se resiente, ejemplo de ello son las partículas en el aire del Gran Bilbao, Donostia, San Sebastián, Goyerri y Llanada Alavesa, entre otras zonas. Muchos de nuestros ríos se convierten en lugares habituales de vertidos industriales, deteriorando su calidad ambiental y ecológica. En paralelo, el mundo empieza a sentir el medio ambiente como un activo que se debe conservar y proteger. Los organismos internacionales establecen hitos y compromisos con la sostenibilidad. Euskadi se alinea con los planteamientos europeos en materia medioambiental. Somos pioneros. El gobierno vasco en 1980 crea la Viceconsejería de Medio Ambiente que permite desarrollar políticas propias. Se hace partícipes a los agentes implicados, municipios, industria, centros educativos y grupos ecologistas de la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo y la gestión ambiental. El esfuerzo empieza a dar sus frutos. La transformación continúa y viene marcada por la aprobación en 1998 de la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco que tiene como fin conservar nuestros recursos más preciados. La biodiversidad, las aguas y el litoral, el suelo y el aire. En 2002 se aprueba el primer documento estratégico de planificación ambiental. La fotografía que veíamos más de 30 años atrás se transforma. Es evidente al comparar los indicadores. La innovación en I+.D. coge impulso. La industria pesada se reinventa hacia un modelo más sostenible y eficiente, consumiendo menos recursos. Agua, aire, indicadores ambientales que evolucionan positivamente al tiempo que los residuos generados se reducen de forma considerable. Este cambio de tendencia se manifiesta también en la protección de la biodiversidad. En la actualidad, un 23% de nuestro territorio está protegido por la red Natura 2000. La biodiversidad, el cambio climático y el agua son dotados de instrumentos para su gestión. La política ambiental alcanza su mangle. En 2008 se aprueba el Plan Vasco contra el Cambio Climático, pionero en el Estado. Una labor en la que el gobierno no está solo. La intervención de las administraciones locales y la coordinación de sus planes de acción son inestimables. La industria a lo largo de los últimos 30 años ha hecho un gran esfuerzo por convertirse en un sector competitivo, verde e innovador. Euskadi está preparada para dar el salto cualitativo a través de su futura Ley de Protección del Medio Ambiente. Para encarar de la mano de la sociedad un futuro orientado hacia el desarrollo humano sostenible. Como acabamos de ver en el vídeo, la protección y conservación del medio ambiente ha ido configurándose durante los últimos años como uno de los factores clave a considerar en las actividades económicas de nuestro modelo productivo. A través de regulaciones, leyes y políticas ambientales, las empresas han tenido que ir adaptándose a las nuevas reglas de juego, lo que sin duda ha constituido un acicate para el desarrollo de nuevos productos y servicios con impacto ambiental reducido. En Euskadi, para cumplir desde una nueva perspectiva de economía verde los objetivos estratégicos ambientales que nos hemos marcado, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial está trabajando en la protección ambiental desde el propio corazón del negocio de las empresas, esto es, desde la fabricación del producto o en el mismo proceso. Es un hecho constatado que el modelo lineal de consumo actual derrocha recursos. Solo en el País Vasco, cada año, se compran productos que suponen el desecho de alrededor de 1.100.000 toneladas de residuos, lo que representa no solo un importante impacto ambiental, sino también una pérdida de oportunidad de negocio. Esta realidad, que no es muy diferente de los países más desarrollados, nos ha llevado a la Administración Vasca a abordar e interiorizar conceptos como el ecodiseño, el diseño para el fin de vida, la durabilidad de los productos, la servicización, el consumo colaborativo o el valor de los aspectos verdes como estrategia de marketing corporativo, siempre desde la perspectiva de la colaboración público-privada. Como señala la reciente comunicación de la Comisión a los principales órganos de la Unión Europea, la transición a una economía más circular exige la introducción de cambios en todas las cadenas de valor, desde el diseño de los productos hasta nuevos modelos de gestión y de mercado, desde nuevos modos de conversión de los residuos en activo hasta las nuevas formas de comportamiento de los consumidores. Todo esto implica un cambio sistémico completo, así como innovación, no solo en las tecnologías, sino también en las organizaciones, la sociedad, los métodos de financiación y las políticas. Por eso, por este motivo, nos hemos reunido hoy aquí, para analizar y avanzar en la forma en que podamos hacer realidad esta necesaria transformación. Puedo adelantarles que el cuarto programa Marco Ambiental 2020 del País Vasco, que será aprobado en apenas dos semanas por nuestro Consejo de Gobierno, será un instrumento clave de nuestro país para ir dando los pasos necesarios en este profundo cambio que debemos acometer las Administraciones públicas, el tejido socioeconómico y la sociedad. Este cuarto programa Marco Ambiental se plantea como objetivo estratégico que para 2020 Euskadi refuerce su competitividad a través de un crecimiento más sostenible, que desarrolle una economía baja en carbono, que haga un uso eficiente y sostenible de los recursos y que aproveche las oportunidades de mercado que genera el medio ambiente gracias a la innovación y a la especialización inteligente. En el estado actual de medio ambiente del planeta, los responsables públicos, más que definir estrategias y políticas, tenemos que perseguir resultados en estas políticas, no solo en la mayor eficiencia del proceso administrativo, que también, sino en la eficacia de las actuaciones que planteamos para cumplir los objetivos establecidos. El Gobierno vasco, a través de la sociedad pública IOVE, viene, como ustedes saben, desde hace más de 15 años impulsando diversas acciones para introducir la metodología del ecodiseño en el tejido industrial, lo que nos ha proporcionado interesantes resultados que ustedes irán conociendo a lo largo de esta jornada. La incorporación del ecodiseño y del análisis de ciclo de vida en los procesos productivos se ha consolidado en un número importante de organizaciones vascas. Esto nos ha permitido dar un paso hacia adelante y constituir el VAS Eco-Design Center integrado por ocho de las empresas más avanzadas de Euskadi que hoy participarán activamente en las diferentes sesiones paralelas de trabajo. Además, las experiencias llevadas a cabo en el VAS Eco-Design Center durante estos dos años nos invita extender este modelo de colaboración al resto del tejido industrial vasco a través de los clústeres sectoriales, muchos de los cuales participan, a su vez, en este encuentro. La extensión de este tipo de metodología al resto de las pymes y de los clústeres del país es uno de los objetivos de nuestro Gobierno para esta segunda parte de la actual legislatura. Esta iniciativa de colaboración público-privada pretende reforzar la competitividad de las empresas del País Vasco gracias a la ecoinnovación del producto y a la integración del ecodiseño en la cadena de suministro de las grandes empresas. Para lograr este objetivo tenemos que dotarnos de instrumentos normativos que permitan comparar de forma rigurosa productos de un mismo sector, como nos explicará el señor Galatola de la Comisión Europea, gracias a la nueva metodología de huella ambiental que luego nos presentará. Por este motivo, nuestro departamento ha tomado un papel activo en el fomento y aplicación en Uscadi de la ISO 14006, las declaraciones ambientales de producto, la etiqueta ecológica y la huella ambiental. Cabe destacar que la implantación de la norma de gestión de ecodiseño en el País Vasco ha permitido que Uscadi se convierta en la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de empresas certificadas por la norma de gestión de ecodiseño ISO 14006, con 100 empresas certificadas bajo dicha norma, lo que supone un 47% de las empresas certificadas a su vez en el Estado. En una encuesta realizada a las empresas vascas certificadas en ecodiseño, se confirma que una buena parte de ellas han conseguido reducir su impacto ambiental, principalmente a través de la reducción de uso de materias primas, aproximadamente un 15%, seguido de la reducción del consumo energético en la fase de uso aproximadamente en un 14%. Si todas las empresas vascas obtuvieran el mismo ahorro energético que las empresas vascas ya certificadas en ecodiseño, podríamos estar hablando de un ahorro de 3,8 millones de megavatios hora, lo que supondría alrededor de 1,7 millones de toneladas de CO2 equivalente respecto a los consumos actuales en Uscari, que están cifrados en 20 millones. Con estas cifras para la reflexión, vamos a dar paso a los primeros ponentes que nos presentarán tres instrumentos diferentes que aprovechan la inconegación de producto como factor de mejora de la competitividad empresarial, la legislación comunitaria, la estrategia regional de especialización inteligente y la colaboración público-privada en materia de ecodiseño. En esta primera parte nos acompañan Miquel Galatola, quizás la persona que más sabe en Europa sobre huella ambiental y declaración ambiental de producto, el señor Galatola, responsable del equipo de producto de la Unidad de Producción y Consumo Sostenible de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, nos avanzará la futura regulación de la huella ambiental en Europa. Seguidamente, Cristina Ollón, responsable de iniciativas estratégicas de la Agencia Vasca de Desarrollo Industrial, ESPRI, nos explicará de qué modo se ha integrado el ecodiseño de la estrategia de especialización inteligente en el País Vasco. E Ignacio Quintana, finalmente, coordinador de la Unidad de Industria de Coeficiente de IOVE, quien nos describirá la experiencia de colaboración público-privada entre el Gobierno Vasco y las ocho empresas más avanzadas en este País bajo el seno de Basque Eco-Design Center. Míster Galatola, por favor. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, thank you to the organizers for having invited me to Bilbao, my first time in this beautiful city. Today, I will spend my 15 minutes to tell you a bit what is going on in Europe when it comes to the product and organizational environmental footprint, and also to give you some ideas of what might happen at a later stage after the pilot phase is over. First of all, a few sentences to explain why the commission was asked by member states and industry to start working on the environmental footprint. Basically, we have been witnessing in the past five to ten years an increase in numbers of labels appearing all around Europe, both public and private labels. And we have also been experiencing an increase in methods to calculate the environmental information of products and organization. The competition between industry has been a lot based on competing with different methods, and not so much competing on the real performances of products. Now, this might be seen as okay from a market point of view. In reality, when you look at it from the market perspective, European level, this is a problem. Because if the same company, dependently from where they want to sell the same product, they have to provide different information with different methods because the government or the market is asking for that, then, of course, this is immediately translated in an increase of cost for that company and a decrease of competitiveness. And in a period of economic crisis, where we know that it is so much important for companies to reduce costs and to increase competitiveness, simply not doing anything in this respect would be a bad mistake on our side. Now, of course, when you start analyzing the reality of markets, you will see that the more proactive companies, companies, and I've been told that in the Basque region there are plenty of them, have been already doing this since several times because, not because they just love environment, maybe they do, but it's just because it makes a lot of business sense. It's good business understanding. And if you look at these figures, which comes from a quite recent survey among CEOs, you will see that by implementing activities related to sustainability, they have been decreasing costs, they have been increasing trust and bread enhancement, and they have achieved also some other important results. So the proactive industries are already doing that. And why they are doing that? They are doing that because what we know, because we are witnessing that already at United States and in some other regions of the world, is that the attitude of consumer has been changing. We know that in the past there was the so-called value gaps. That is the difference between what you declare when you are interviewed that you want to pay and what you really pay for a product when you go to a supermarket. And that gap has been very wide, which was pushing industry not to take action. Now we know that that gap is shrinking, shrinking is reducing pretty much. And this is information that comes from a point of sale analysis. So this is things that people are really doing when buying stuff in the supermarket. And these are mainly based on the United States, but also to some European countries. And why it is that important? Because we know historically whatever happens in the United States after five years happens in Europe. So what we are experiencing there is that those products who have a label, who are branded as green, as sustainable or as fair, they are in a period of economic crisis, they are selling more than their competitive products. The average increase in the last three years has been 90% for those products against a reduction of sales for the traditional products. And only in the grocery sale in the next five years they are expected to represent 70% of the overall sales. And as you see, this is differently true according to the products. So this is just an extraction of some data. And you can see that for some products already one-third of the total offer is from what is called responsible consumption products. And of course, they cost more. It is true that they cost more on average, but that is exactly where the profit is coming from. The profit for those companies who are selling them is not coming from volumes, because they are selling less for the time being, but the profit is coming from the increased price. The point is that even in a period of crisis, as we are all experiencing, people are buying those products who cost more if they trust that those products have an added benefit. You see, on average, the cost is 20-25% higher. It changed from product to product. It's up to 70% and more for shampoos and much less for others. But notwithstanding that, the people are still buying those products. But the people are also saying another very interesting thing. When the product is green-marketed by a private company, they don't trust it. They don't trust anymore the green marketing driven by a company. Only two European citizens out of 100 still trust a green marketing activity by companies. They only trust those marketing activities if there is a government behind or an NGO which is certifying a third party that that information is really true. So this was the starting point when in 2010 we started working with the Commission on the environmental footprint. And again, that was a request coming from the member states, from the Council. What we did at the time was we looked at the existing methods and tried to find if there was something that we could already use for that. And based on our analysis, basically there was nothing that was complete enough to be used for policymaking at European level. Of course, we didn't want to reinvent the wheel, so we started from the existing. We tried to identify the common points among all the different lifecycle-based tools and tried to fill the gap when gaps were found. The idea was to have an instrument that can be voluntarily used by companies building on existing standards, ISO standards, for lifecycle assessment of 1444 that would cover the entire lifecycle because it is clear to everybody now that only looking at one thing, only carbon, only water, is not enough. In some cases, it could even be misleading for some products. So it is necessary to have a lifecycle approach when dealing with product and with organizations. And all this work led to, in 2013, in April 2013, to the adoption from the commission of the communication called Building the Single Market for Green Products, which is an interesting piece of document to read because it gives you the idea, the vision of where Europe and, I have to say, the world will go in the next 10 years. And apart from that, this communication contains two other relevant elements. The two methods, the product environmental footprint and the organization environmental footprint, which are part of the recommendation. So it is part of the European legislation now, even if it is soft, voluntary legislation. And the second thing is the three-year pilot phase because basically what the commission decided at that time is before we start thinking about the legislation, we want to be sure of what the tool that we have in our hand can deliver and what it cannot. So what is the novelty in the environmental footprint compared to the traditional ISO-based lifecycle assessment, for example? The first thing is that we want to have the same calculation rules for everybody. For product groups or for sectors, it will not be possible in the future that everybody builds its own rules. So we want to shift the competition from the methods to the real performance of the product or of the organization. We are defining what is called a representative product organization because that is methodologically important because that becomes then the basis for the comparison and for the benchmark. We want to have a materiality approach. What does that mean? Just focus where it comes. There is no point in doing a full LCA, in investing a lot of money, if at the end of the day there are only a few processes that really produce the environmental impact. So the idea there is to focus only on where the real problems come from and not on everything in your life cycle. Another major novelty that we will bring at the end of the pilot phase is that, and this is a bit technical, but I assume that you know what a life cycle assessment is as a study. When you do that, you need to look for a lot of data. And usually you look for primary data, which are the data that you really control, and the secondary data, which is everything else in your system. Now with the approach that we are implementing through the category rules, all the secondary data will be given for free to the user. So you will not need any more to buy expensive database or look for data, but everything will be given to you, and you will be able to use them for free. And another major difference compared to the current practice is that when relevant and appropriate, it will come out with benchmarks and with classes of environmental performance. What does that mean? Just to translate it in something easy to understand. We all speak about green products. We all speak about sustainable production and organization, but we never defined from a quantitative point of view what green means. It's just up to us to decide. With this exercise, once we define the benchmark, we will be able to see if a product is more or less green compared to the benchmark from a life cycle perspective. The pilot is a very complex exercise, and we will be working on developing rules, but also on developing verification way in order to look at the trustability of the information and also how to communicate effectively in business-to-business and business-to-consumer situations. It is, as I said, a complex exercise. We are running now 27 pilots all around Europe. 11 of them are food-related. The other 16 relates to a number of different products and sectors. And as you can see from this slide, this exercise went well beyond the European borders. We have all regions from the world directly involved in the pilot, so companies from China, from Japan, from Australia, from South America, North America, they are working together with European companies in this exercise because, of course, they understand that as we are talking about the European market, we don't care where the product is produced. We care where the product is sold. So it's of their interest to work with European companies in this exercise. Also because one of the rules that we have implemented relates to the representativeness. So we will have European rules only in case where at least 51% of the market is represented, which means we are pushing competitors to sit around the same table and to agree on the same rules, which is extremely important. From the technical point of view, writing the rules includes a lot of technical steps, doing a screening, doing supporting studies. Unfortunately, I don't have the time to dig into the details, but, of course, you are welcome to come back to me for questions at the later stage. One of the difficult things is to define the representative products, and depending on all the technology, you might have a single representative product or multiple representative products, and then the decision is if you have one benchmark or more benchmark. Again, it is very, very technical, but at the end of the day, it is what will define the rules for the competition when you want to have environmental information delivered to your stakeholders. Already now, with the methods that we have adopted in 2013, you can use them and do your own information based on the European method. What you cannot do yet is the comparison. So you cannot say today this bottle of water is better than this other bottle of water because the rules for that are not yet ready. When those rules, the PFCR and the UFSR, will be ready, then you will be able also to make these comparative assertions. We have decided, when launching the pilot phase, not to talk about policy implementation until the end of the pilot phase because, as I said at the beginning, we want to be sure of what we have in our hands before deciding for what to use them. So the pilot will finish December 2016. Then in 2017, we will have two independent evaluations on the results, one done by the commission services and another one, and this is again something new in the way we do policy in Brussels. We are now selecting four experts from around the world which have nothing to do with the pilot. They don't come from industry representing the pilot. And they will look at the whole process in these three years and they will have their independent report on what has worked, what hasn't worked in the pilot and how we can use the pilot for. So once we have these two assessments in our hands in 2017, only at that moment in time we will start discussing internally and with the stakeholders, with you and the other elements of society, how to use these methods in either existing policymaking, like eco-design, like eco-label, GPP and the others, or if we need a new policy framework to better deal with product and organization at the European level. Now some examples, these are only examples, nothing has been discussed yet, some examples of how you could use that. For example, for the organization, Environmental Footprint, there are a lot of points of contact with the EMAS scheme, where, for example, we could use the rules in order to identify the secondary impacts and to link them down to the improvement measures. So you could use that for informing investors, for providing information in schemes, in order to inform the environmental management scheme, or for informing public authorities. Now, my time is over. Something I want to say is that, especially for organizations, the people who are waiting for the results are exactly the banks and the investors and the insurance sectors. Because what is now becoming quite clear on their side is that they want to find a way to link the risk profile, the economic risk profile of the company to the environmental risk profile of the company. So they are hoping that through the organization Environmental Footprint, they will have this tool to link the two information before taking decision on investments. For the products, unfortunately, I don't have the time to deal with that, but just to give you an idea, this is the way we currently deal with products at the European level. We have some legislation which is cutting out the worst products, the eco-design in particular is doing that, which is mandatory, as you know. And then we have some voluntary legislation, like the eco-label and GPP, that is trying to push the best-performing products. We currently have nothing that is dealing with the center part of this bell cure. So all the products which are not too bad to be put out and not too good to be rewarded. And of course, this is not optimal in order to drive the entire market towards better sustainability. So what we might see in the future happening is that if this idea of the benchmark works, we will be able to define reference, so the benchmark, and then we could say, okay, whatever is worse than the benchmark of a certain percentage, it's going to be out of the market. Whatever is better might get an eco-label and maybe all products, which are at least as good as the benchmark, will have access to the GPP and things like that. And we want this information to be freely accessible. In some cases, as I said, we are also considering going through a more classes of performance scheme close to the energy label that you know very well. Of course, there are a lot of technical constraints, so we are not sure at all that we will be able to get to that point, at least not now. But it's something that we have in mind. So this was a very short picture of what is going on. I might have been speaking for three hours with the same slides. So I thank you for your patience and I wish you a good day. Thank you. Thank you, Mr. Galatola. Cristina, cuando quieras, por favor. Thank you. Buenos días. Comienzo ya porque andamos mal de tiempo y dedico un segundo nada más a agradecer a mis compañeros de IOVE y al Departamento de Medio Ambiente la invitación a presentaros esta estrategia que es de todos, la estrategia de especialización inteligente del País Vasco y como andamos fatal de tiempo, voy a ver si soy capaz de que no me tengan que llamar la atención para acabar y paso muy rápido. Bueno, a estas alturas de... Supongo que no hace falta que me entretenga mucho en la introducción de la estrategia de especialización inteligente. Seguramente, después de todo este tiempo que estamos aburriendo ya casi con estas ideas que nos han trasladado la Comisión Europea con un objetivo de alinear recursos hacia actividades de innovación e I+.D. La Comisión Europea nos pide que para la dotación de los fondos FEDER que seguramente conoceréis, pues las regiones planteemos una estrategia de I+.D. en unos términos específicos. Para el País Vasco esto no es nuevo. Esta farragosa transparencia solo trata de mostrar que tenemos una larga trayectoria, un recorrido en el diseño de estrategias de I+.D. alineadas con políticas de competitividad y a su vez alineadas con las principales políticas europeas y en estos términos el País Vasco ha dedicado estos últimos años, básicamente 2012-2013, a diseñar una estrategia que trate de concentrar recursos e inversiones en áreas donde existen capacidades y activos en nuestro territorio que nos permitan ser más competitivos. La Comisión Europea nos pide que en este esfuerzo de definición de una estrategia de especialización inteligente nos centremos en estos puntos fuertes o en estas ventajas que no repitamos todas las regiones los mismos ámbitos, sino que justifiquemos el por qué elegimos unos y no otros. Y de esta manera, pues nosotros hemos, nos enfrentamos a la difícil tarea de seleccionar o de elegir desarrollando primero una metodología que trataba de buscar una selección de ámbitos, una priorización de ámbitos basado en las capacidades empresariales generadoras de empleo y riqueza. En este triángulo que hemos definido veis que en la base aparece ese concepto, esas capacidades empresariales que se apoyan en unas capacidades científico-tecnológicas significativas y que la conjunción de este tipo de capacidades nos puedan ser de aplicación en ámbitos de oportunidad. Para cada uno de estos ejes definimos en su momento criterios de selección que nos ayudaron a definir una estrategia de especialización inteligente para el País Vasco basada en tres ámbitos prioritarios, fabricación avanzada, energía y biociencias aplicado a la salud humana y un nicho de oportunidad basado en el territorio. Como podéis ver en esta gráfica, el ámbito de fabricación avanzada es el ámbito donde el País Vasco presenta una mayor masa crítica de capacidades empresariales y capacidades científico-tecnológicas y asimismo es uno de los ámbitos donde tanto desde el punto de vista de investigadores como de inversión en IMAsD tiene una mayor dimensión. Tratamos de diseñar una estrategia que no estuviera con unos ámbitos que no fueran aislados, sino que estén interconectados y a través de esta idea horizontal de seguir trabajando en la fabricación avanzada y avanzar en excelencia en este ámbito nos gustaría que esto fuera de aplicación en los otros ámbitos tal como aquí aparece. Me centro a partir de ahora en la fabricación avanzada porque, como veis, es parte del núcleo de esta estrategia de especialización inteligente. Como sabéis, el País Vasco es un país industrial. Actualmente, el 25% de nuestro PIB proviene de actividad industrial y de este 25%, un 85% de actividad manufacturera. En estos momentos, el 19,7% de nuestro PIB proviene de nuestras capacidades manufactureras. Y es un dato que, aunque importante, también tiene una vía preocupante porque desde el 2005 hemos bajado un 6% este dato. En el 2005, el 25% de nuestro PIB proponía de una actividad manufacturera y en estos momentos ni siquiera llegamos a ese 20% que Europa se marca como objetivo, aunque lo estamos rondando. Esta disminución de nuestra aportación al PIB ha llevado también a una disminución del empleo. También estamos ahora en ese 22% que aparece ahí del empleo del sector industrial se ha visto reducido desde el 2005 y es por eso que creemos que el ámbito de fabricación avanzada es uno de los ámbitos donde queremos incidir. Hemos trabajado en el desarrollo de una estrategia para este ámbito de fabricación avanzada en el que tratamos de incorporar inteligencia a nuestros medios y sistemas de producción, trabajar con nuevos materiales avanzados y trabajar la eficiencia y sostenibilidad de los recursos. Aprovecho, bueno, hasta aquí lo que os he contado es ese planteamiento, ese diseño de estrategia de especialización inteligente que plantea el Gobierno vasco y a partir de ahora os cuento en cuatro traspas muy rápidamente la propuesta del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad que, como veis en esa señal arriba a la derecha está en proceso de contraste y por eso agradezco una vez más la oportunidad de comentaros las ideas que queremos llevar a esa fase de contraste. Mañana, bueno, hoy tenéis algo de primicia, mañana tenemos una sesión de contraste con los agentes del Sistema Vasco de Innovación que se relacionan habitualmente con el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y a partir de ahí empezamos seguimos contrastando con los demás departamentos del Gobierno el Viceconsejero de Medio Ambiente probablemente tenga una solicitud de reunión de parte de la Viceconsejera de Innovación y Tecnología para comentar estos temas. Yo lo he comentado ya con IOVE o sea, no es nuevo y hay los ámbitos que tienen que ver con la actividad que aquí nos trae a todos pues están ya de alguna manera hablados y trabajados. Uno de los planteamientos que queremos hacer bueno, fabricación avanzada es un concepto muy amplio que bueno, que nosotros en el que en el País Vasco venimos trabajando desde hace tiempo pero quizá de una manera no sistemática o no alineada y lo que hemos querido en este planteamiento que hacemos ahora es aunar estos cuatro ámbitos materiales, procesos, medios y sistemas bajo un mismo paraguas esta estrategia de fabricación avanzada hasta ahora hemos trabajado mucho y muy bien en materiales hemos trabajado mucho y muy bien en procesos hemos trabajado en medios y hemos trabajado en sistemas pero nunca con una visión integrada a su vez hemos trabajado mucho el tema de producción y nos damos cuenta ahora de que es importante integrar las diferentes fases la fase de preproducción la fase de producción y la fase de postproducción para tener una mayor ventaja competitiva y vemos claramente que en esa fase de preproducción es donde análisis del ciclo de vida temas de diseño son cruciales para realmente aprovechar las ventajas competitivas que necesitamos para seguir avanzando en términos de fabricación lo que os comentaba antes muy bien lo que os comentaba antes 6% menos del peso en el PIB y también quería comentaros brevemente que bueno lo que vemos es que hemos hecho un análisis que las empresas con alta intensidad tecnológica son las que mejor se comportan o mejor se han comportado en estos tiempos de crisis con estas ideas hemos planteado una estrategia de fabricación avanzada que trata de posicionar Euskadi como una economía de base industrial desde el impulso de la fabricación intensiva en conocimiento paso muy rápido por los objetivos el objetivo central es dotar de más valor añadido a nuestros productos y servicios y vemos que o queremos incidir en estos cinco ámbitos prioritarios en los que veis que hay uno de ellos el de fabricación ecoeficiente y competitiva que pasa por desarrollar esas tecnologías para mejora de la eficiencia y la competitividad y herramientas en el codiseño y el análisis de ciclo de vida del producto hasta aquí el diseño de la estrategia a partir de ahora nos toca implementarlo y ya os digo que la primera fase va a ser una fase de contraste de estas ideas que planteamos desde el departamento de desarrollo económico y competitividad con el resto de los departamentos del gobierno y trabajar conjuntamente tanto desde el sistema vasco de innovación desde vosotros hacia estos objetivos como desde la administración para que esta estrategia de especialización inteligente no sea simplemente un papel más para conseguir los fondos FEDER que básicamente ya los teníamos conseguidos sino que sea realmente un paso adelante en nuestras estrategias de innovación muchas gracias Aplausos Es que ricasco Cristina mientras Ignacio se acerca al Estado efectivamente el departamento de medio ambiente desde el inicio del desarrollo y primeras bases de la estrategia de especialización inteligente del país apostó claramente por buscar nuestro propio nicho porque es un elemento básico de nuestra política no entendemos el medio ambiente ajeno a la productividad del país obviamente nuestras obligaciones son también proteger el espacio vigilar contrastar autorizar etcétera pero una parte muy importante es colaborar con el tejido socioeconómico para incrementar el valor añadido del mismo a través del medio ambiente Ignacio cuando quieras por favor Escarri Casco Egunon buenos días a todos tengo cinco minutos para explicar tres años de trabajo y de resultados así todo me consuelo porque mi compañero Chema va a tener que explicar quince años en el mismo tiempo cuando empezó esta colaboración público-privada del Basque Co-Design Center pues comenzó en el año 2011 en el año 2011 con una situación y con unos retos globales en los cuales bueno pues había un elemento que surgía como común a todos o cambiamos el paradigma del modelo de producción y consumo o de alguna manera no solo lo que es el planeta sino también el sistema actual de la economía se nos viene abajo por aquella época la comisión ya lanzaba su estrategia EU 2020 y estaba en proceso de construcción de las tres grandes iniciativas que eran la de industrialización un renacimiento industrial para Europa la de Europa para la innovación y la hoja eficiente de los recursos en aquel momento nuestros programas el programa de coeficiencia los programas que yo había venido haciendo el departamento de medio ambiente a través de yo había venido haciendo hasta la fecha tenían unos resultados yo diría que exitosos pero limitados en ciertos aspectos en el ámbito de producto en concreto hoy hay aquí muchas de las empresas que en aquel momento eran muy activas y bueno y hay un reconocimiento explícito a todas ellas que quiero hacer desde aquí mismo pero nos faltaban en aquel momento las grandes expresas y todas sus cadenas de suministro y todas sus cadenas de valor en aquel planteamiento en aquella carencia lo que decidimos es por lo tanto iniciar una nueva estrategia para involucrar y para llegar hasta esos ámbitos en los cuales no llegábamos de hecho entonces nos planteamos crear un modelo de colaboración público-privada una plataforma de colaboración público-privada que se llamaba Basque Co-Design Center lo llamamos así y en el fondo no es nada más que un acuerdo de colaboración un acuerdo de colaboración suscrito entre ocho empresas y el departamento de medio ambiente en la cual nos unían básicamente tres aspectos una legislación y una normalización que venía que estaba y que aún está en construcción como nos acaba de explicar Miquel hace poquito y que lejos de verla desde un planteamiento reactivo y como una amenaza la veíamos como una aliada lo que nos unía también era y en este caso desde la parte empresarial fundamentalmente el elemento de la competencia el mercado el mundo se estaba moviendo las grandes referentes a nivel global de los sectores y de las empresas con las que estábamos hablando se estaban moviendo y había desde luego un incentivo importante para que nos juntáramos todos y comenzáramos también a caminar y por último teníamos dos elementos y dos retos importantes que era también la mejora interna y la gestión de la cadena de valor como aspectos de soporte y de refuerzo para llevar a cabo las iniciativas que queríamos hacer todo esto empezó en el antecesor en el ecodesign meeting de 2011 exactamente hace tres años en aquel momento se hablaba ya de un enfoque de ciclo de vida como irrenunciable incluso definimos unos sectores sobre los cuales pretendíamos iniciar esta actividad de manera prioritaria no existía la RIS 3 que nos ha explicado Cristina ahora y donde surgían una serie de sectores prioritarios pero sí que desde nuestra perspectiva tanto ambiental como sobre todo de la competitividad y de las fortalezas que disponían las empresas identificamos esos sectores para actuar la segunda incógnita era qué actividades hacemos como decía un director de cine toda buena película debe empezar por un terremoto y de ahí continuar increscendo nosotros empezamos con un terremoto que era la crisis de 2012 el País Vasco tenía un producto interior bruto negativo de 1,4 y un 14% de paro en España las cifras eran del menos 1,6 y un 25% en este año entonces el reto estaba planteado y el terremoto también lo teníamos cómo podíamos construir una colaboración cuyo objetivo fundamental era desplegar hacia el resto del tejido empresarial la innovación de producto y las herramientas y el conocimiento que permitiera innovar en producto a todas las empresas marcamos cuatro grandes ámbitos de actuación los proyectos técnicos desarrollamos metodologías que las empresas de la colaboración del acuerdo se encargaban de probar y luego trasladar al tejido empresarial desarrollábamos proyectos técnicos con las empresas que obviamente les interesaba para adquirir conocimiento en la que se involucraba a sus cadenas de suministro y les llegaba por tanto la información por ahí buscábamos o hemos hecho actividades de capacitación y formación hemos hecho trabajos de apoyo a pymes y hemos desarrollado lo que llamamos laboratorio de ideas que ahora lo explicaré en un minuto porque no tengo mucho más proyectos que hemos hecho en la documentación tienen ustedes todas las memorias de actividad del Basque Eco Design Center durante la jornada de hoy se presentarán muchos de estos proyectos en las diferentes sesiones por lo cual no me voy a extender pero como ven ahí en esta transparencia hay proyectos de todo tipo metodológicos proyectos de obtención de certificados ambientales de producto análisis de ciclo de vida ecodiseños etcétera ecodiseños sobre productos etcétera decía antes que desde una un grupo de trabajo que teníamos en el Basque Eco Design Center formado fundamentalmente por chicos y chicas de la universidad desarrollamos tres tipos también de actividades o de productos los informes sectoriales informes prospectivos sectoriales que permitían fundamentalmente en la colaboración con los clusters y que hoy se van a presentar dos de ellos permitían acercar a los clusters los elementos de instrumentos legales futuros competencia instrumentos de mercado etcétera en lo que les atañe a esos diferentes sectores desarrollábamos también informes de vigilancia dirigidos fundamentalmente en este caso a las empresas de la colaboración y por último identificamos una serie de nuevos conceptos que en esta nueva economía verde que es en principio el paradigma hacia donde caminamos van a surgir están surgiendo y deberán ir modulándose en los próximos años de forma que diéramos una información de cuál es su estado del arte en ese momento pero el objetivo fundamental iba destinado a los proveedores ahí lanzamos como decía antes la formación la colaboración con los clusters iniciativas que también tenían la formación y la creación de nuevos profesionales de futuro apoyándonos en el aula de ecodiseño con la escuela de ingenieros y la sociedad pública de la ejecutación de Vizcaya BEAS también pero todos estos son indicadores de actividad los indicadores que nos interesan a todos finalmente son los de impacto el impacto económico es lo que queremos medir el indicador fundamental de una encuesta que hicimos en colaboración con nuestros aliados de la red europea de centros de ecodiseño nos decía que una encuesta a 29 empresas del país vasco el 28,5% de subactilaciones en productos verdes lo que equivale prácticamente a mil millones de euros este sí que es el impacto económico deseado del básico design center ¿cómo continuar? tenemos oportunidades tenemos oportunidades que vienen de los nuevos mercados de las tendencias globales los mercados identificados por el gobierno alemán sobre la nueva economía verde son algunos de los mercados que más estima que vayan a crecer en los próximos 10 años hay también o hemos identificado desde el departamento de medio ambiente unas potencialidades enormes de ahorros de recursos del orden de 6,3% de los costes de las materias primas en la industria vasca pero tenemos que materializar esas oportunidades de esta colaboración que es exitosa evidentemente bajo mi punto de vista hay también lecciones aprendidas y tenemos que actuar en estas lecciones aprendidas y en esos déficits y en esas cosas que no hemos sido capaces de completar tenemos que actuar siempre mediante proyectos concretos como herramienta para colaborar con la cadena de valor tenemos que integrar a los equipos de marketing y todavía no lo hemos logrado para que puedan aprovechar el elemento reputacional del ecodiseño tenemos que integrar a los equipos de ingeniería para que como comentaba también antes Cristina demos más atributos y nuevos atributos y más valor añadido a los productos y tenemos que colaborar también todas las empresas y todas las cadenas de valor respetando y teniendo en cuenta las diferentes necesidades y velocidades que tenemos por lo tanto como somos vascos la mayoría de los que estamos aquí en este país la apuesta es un elemento casi sagrado el planteamiento que antes decía el viceconsejero y que yo recojo en esta transparencia es una apuesta a que no iniciamos una nueva colaboración está abierto obviamente como decía el viceconsejero a todas las empresas a todos los clusters que quieran o que tengan capacidad y compromiso de colaborar con la cadena de suministro de innovación ambiental de producto que dispongan de capacidad para impulsar proyectos innovadores y que actúen en mercados prioritarios y de este base co-design meeting al próximo base co-design meeting veremos cómo hemos avanzado en nuestro juego de la economía verde y a ver si hemos dado un salto un salto que si en la OCA solamente son unos dados y no tiene mucho esfuerzo desde luego que eso sí que sabemos cuesta dar el salto y cuesta mucho esfuerzo por parte de todos Esquerri Casco A partir de este momento damos de manera inmediata paso al segundo bloque que lo presentará Javier Avirre que es el director de IOVE como todos ustedes conocen Javier junto con el resto de ponentes por favor Javier Avirre Javier Avirre Javier Avirre Javier Avirre leñik eta behin eskerrik asko entortxagatik ekitaldionetara eta zuzenean pasatuko gara Bigarre Natalera Bigarre Natalera ekingo diogu Europa en lau esperientzi garantizuenak ekodizein ekodizeinaren Arloanes. Bueno, digo buenos días a todos y todas. Antes de entrar en esta segunda sesión en donde vamos a plasmar las mejores experiencias a nivel europeo en esta materia, quisiera reforzar, en cierto modo, el mensaje que ya desde el primer momento estamos dando. Y lo voy a hacer a través de datos. Se preguntarán ustedes el por qué los de medio ambiente os traemos aquí hoy. ¿Qué es esto del ecodiseño? Evidentemente, en la sala prácticamente la mayoría de personas conocen esta materia. Evidentemente, esto también es una jornada que sirve de reconocimiento a todos y cada uno de las personas que en el País Vasco están apostando por esto, están apostando por el ecodiseño. Pero, evidentemente, van a otras que se acercan por primera vez a esta cuestión. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarles a que se sumen a esta iniciativa, porque, evidentemente, nosotros tenemos que plasmar cuáles son las ventajas que tiene el trabajar en esta materia. Como muy bien ha dicho Ignacio, pues llevamos y José María Fernández lo va a remarcar, llevamos 15 años de trabajo en esta materia en el País Vasco, pero queda mucho camino por recorrer. Entonces, bueno, pues ya en el 65, es decir, todo esto está basado en el análisis del ciclo de vida que haya por el 65. Teodor Leavitt, un economista alemán, pero nacionalizado americano, ya acuñó en aquel entonces y desde entonces, pues fijaros, llevamos prácticamente ya más de 40 años con este concepto y todavía hoy no hemos sido capaces de integrarlo dentro de todas y cada una de nuestras acciones día a día en la fabricación de producto, ¿no? Bueno, ya digo que, evidentemente, está basado en esto y yo sí quiero remarcar, mediante estas dos transparencias, cuáles son las razones principales que nos impulsan a traeros hoy aquí, ¿no? A la izquierda, veis, esto está basado en encuestas, encuestas que hemos hecho en las principales empresas vascas que están trabajando en materia de codiseño. La primera es la parte ambiental, es decir, bueno, pues cuáles son las mejoras ambientales que entienden las empresas que están trabajando en ecodiseño que mejoran su anterior gestión y, bueno, pues evidentemente la última columna son el apartado de otros, es decir, hay muchas razones, pero las principales agrupaciones están basadas en eficiencia de recursos. La primera es una eficiencia de recursos materiales, la segunda y la tercera son eficiencias en materia energética, es decir, aplicamos esto porque, bueno, pues nuestros productos pensamos a la hora de diseñarlos en reducir el máximo el consumo energético, tanto en la producción como en el posterior uso. Y en la derecha, por no extenderme, están las mejoras no ambientales. Y las mejoras no ambientales, pues evidentemente predominan sobre todo las cuestiones de marketing, es decir, posicionamiento en el mercado, es un mejor posicionamiento en el mercado, tanto como para la imagen de la propia empresa y, por supuesto, con toda la cadena de suministro. ¿Qué decir tiene? Que si los proveedores, evidentemente, o el cliente exige esta cuestión, pues todo aquel que esté dentro de esa cadena de suministro va a mejorar, evidentemente, su relación con el cliente si aplica, digamos, estas máximas. Entonces, bueno, esto es lo que en resumen un poco lo que nos impulsa a tirar de este carro, es decir, es aunar, en cierto modo, la sostenibilidad por un lado y la competitividad por otro. Es decir, es el nexo de unión en donde nosotros vemos que las dos cuestiones son compatibles y que nos deben ayudar a avanzar en esta materia, en concreto, en el País Vasco, que es nuestra responsabilidad. Bueno, sin más, este es el mensaje que quería dar y, a continuación, bueno, vamos a proceder a dar la palabra a los ponentes. En primer lugar, contamos con María José Sarrías. María José Sarrías ocupa en este momento el puesto de jefe de servicio de calificación ambiental dentro de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat de Cataluña y sus principales responsabilidades y funciones tienen relación con temas de producción y consumo sostenible. Sin más, vamos a proceder ya, María José, cuando quieras, estudia la palabra. Es que recasco. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer muchísimo la invitación, como representante a la Generalitat de Cataluña, a participar en este congreso, que desde nuestro punto de vista y de los que seguimos el tema del ecodiseño y los temas medioambientales, pues admiramos mucho toda la labor que se hace aquí en el País Vasco en materia de ecodiseño, al igual que en otros temas. Entonces, la presentación la voy a centrar en el tema, como dice el título, Estrategia Catalana de Ecodiseño hacia una economía circular y ecoinnovadora. Esto es una estrategia en la cual hemos estado trabajando los últimos años y que actualmente la tenemos en fase de aprobación ya. Bien, ¿de dónde partimos? O sea, nosotros cuando hablamos de ecodiseño nos ha costado mucho en Cataluña juntar todas las diferentes iniciativas que estábamos llevando a cabo desde diferentes ámbitos de trabajo desde el punto de vista medioambiental. Llevamos 20 años de trabajo porque ya llevamos 20 años de departamento de medioambiente en el ámbito del Gobierno como comunidad autónoma. No lo he dicho aquí porque hay algún representante de otros países, pero Cataluña es una comunidad autónoma de siete millones de habitantes y con un autogobierno desde ya hace unos cuantos años. Bien, ¿en qué hemos venido trabajando en relación a la materia de ecodiseño? Bien, desde la Agencia de Residuos de Cataluña se ha trabajado mucho en el fomento del diseño para el reciclaje. Luego habrá una presentación en el Congreso de una representante de la Agencia de Residuos, de Pilar, y ya llevamos pues mucho background en este tema en cuanto a residuos y reciclaje de los residuos. La gestión del sistema europeo de Ecolabel, la ecotiqueta europea, ha sido para nosotros una herramienta muy importante para identificar productos más respetuosos con el medioambiente y hemos dedicado muchos esfuerzos y como resultado pues Cataluña es pionera en cuanto a otorgamientos de la etiqueta ecológica a nivel europeo. Estamos entre el cuarto o quinto, si hablásemos como país, a nivel europeo, ¿no? Bien, otro tema muy importante ha sido la gestión de un sistema propio de etiqueta ecológica a nivel regional. Es la única etiqueta ecológica a nivel regional, una que se ha desarrollado en Cataluña que se llama Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental. Bien, además hemos trabajado mucho por el tema EMA, hemos creído siempre, igual que País Vasco, que también aquí hay algún representante, pues que el tema EMA será importante para nuestras empresas y también en este tema somos pioneros a nivel europeo, somos los cuartos a nivel europeo y líderes en España en cuanto a registros EMA. El fomento de los análisis del ciclo de vida. Tuvimos unos años en que dedicamos bastante recursos económicos y se podían hacer cosas muy interesantes, pero la realidad es que desde la Administración de la Generalitat los últimos años nos ha pillado la crisis, como a todos, y hemos podido hacer pocas aportaciones para fomentar los análisis de ciclo de vida en cuanto a proyectos subvencionados. Y, finalmente, comentar en este ámbito el esfuerzo que hemos realizado y que estamos haciendo en lo que es la compra verde pública. La ambientalización de la compra creemos que es una herramienta fundamental para impulsar la estrategia catalana de codiseño. Bien, todo esto ha sido el trabajo de base y, como comentaba, pues esto nos ha llevado a querer definir una estrategia. Coordinar a los diferentes agentes implicados. Es muy importante el tema de que hemos tenido un gran impulso desde las universidades. En Cataluña tenemos grandes expertos y muchos están colaborando aquí con el País Vasco desde hace tiempo en materia de codiseño y análisis de ciclo de vida. Y también hay muchas empresas que han sido pioneras por ellas mismas aplicando el análisis de ciclo de vida a sus procesos y a sus productos. Queríamos establecer un marco de referencia para las empresas, o sea, que cuando una empresa esté trabajando en este ámbito sepa que desde la Administración lo vamos a apoyar. Y también contribuir a la promoción del ecodiseño, o sea, hacer sinergias y dar a conocer lo que es ecodiseño, porque en muchos ámbitos no es conocido. Nosotros, cuando pronunciamos la palabra ecodiseño, mejor que añadamos detrás la palabra ecoinnovación, nos entienden mejor. El concepto de ecodiseño mucha gente lo asocia a un producto muy bien diseñado, como puede ser un mobiliario, una cosa concreta, pero no se imaginan todo lo que hay detrás de la palabra. Por lo tanto, ecodiseño lo unimos al término ecoinnovación y así todos nos entendemos mejor. Y, por supuesto, queremos implicar al máximo número de agentes. Justificación de la estrategia, pues ha sido todo esto, el entorno es el desarrollo sostenible, o sea, aquí estamos todos en el mismo tren. También apostar por una economía verde. Estamos trabajando en otro plan para dar impulso a lo que es la green economy y también la economía circular, que parece que va a estar cogiendo mucha velocidad en el ámbito europeo. La ecoeficiencia como una necesidad y una oportunidad de mejora. O sea, somos más ecoeficientes, seremos más competitivos como empresas y las organizaciones. Y todo esto lo encarrilamos con la estrategia de Europa 2020 y también a nivel de Cataluña tenemos una estrategia de Cataluña 2020, situando como tema principal la competitividad de la economía, la ocupación y la cohesión social. Y, finalmente, la estrategia nos ha permitido ordenar las diferentes actuaciones y poder maximizar los resultados. Bien, muy brevemente, esto cómo se ha llevado a cabo. El núcleo de origen ha sido la Dirección General de Calidad Ambiental y la Agencia de Residuos. Eran, digamos, dentro de la Administración de la Generalitat las unidades que estaban impulsando todas estas iniciativas. Y hicimos en el año 2010 un brainstorming con especialistas. O sea, nos dedicamos a trabajar y a recoger ideas. Entonces, esto lo recogimos en un primer documento que le llamamos Programa Catalán de Ecodiseño. Y, a continuación, en el proceso de 2011 hicimos un proceso de participación pública, en el cual, como consecuencia, en el año 2012 ya definimos lo que es la estrategia, bueno, le llamamos Programa Catalán de Ecodiseño, Ecodiscal. Bien, hemos creado una comisión interdepartamental por acuerdo al Gobierno, porque esto nos dimos cuenta que si este tema lo impulsábamos solo desde el Departamento de Medio Ambiente, bueno, ahora estamos con obras públicas, igual que aquí, no íbamos a llegar a ningún sitio, sino que debíamos coordinarnos bien todos los departamentos de la Administración de la Generalitat, crear esta comisión interdepartamental y hacer sinergias y colaborar en cuanto a las actuaciones. Bien, de todo esto ha salido lo que es la Estrategia Catalana de Ecodiseño. Esta comisión la ha aprobado y ahora la llevaremos al Gobierno para que se apruebe. Como indicaré al final, pues esta estrategia se puede consultar en Internet. Básicamente, y muy rápido, para no extenderme, lo que pretende la Estrategia Catalana de Ecodiseño es impulsar el diseño de coproductos y ecoservicios, establecer sinergias, esta palabra sinergias ya la he repetido varias veces, pero es que en la situación que estamos o aunamos esfuerzos o nos va a costar mucho tirar adelante, a pesar de que también estamos muy esperanzados en lo del RIS3 y los fondos FEDER, que también hemos hecho en el proceso de especialización inteligente en Cataluña, pues también hemos introducido los temas de ecodiseño como un elemento transversal muy importante. Pero, bueno, mientras tanto, seguimos con las sinergias. Que esta estrategia tenga una incidencia transversal y significativa. Queremos llegar también no solo a hacer esta red dentro de los departamentos de la Generalitat, sino en la propia sociedad y los diferentes agentes implicados. Y, sobre todo, también ir en línea con todos los nuevos requisitos ambientales que van apareciendo a nivel de Comisión Europea. Bien, la estrategia, bueno, pues como toda estrategia tiene unos objetivos, unos ejes, bueno, lo normal. Entonces, la aplicación de la estrategia se basa en dos ámbitos muy importantes. Por un lado, hay que estimular la oferta, hay que crear productos y servicios sostenibles, hay que dar impulso a todo esto. Y luego, el otro lado es la demanda. Entonces, estas dos balanzas hay que ir reequilibriándolas y que vayan creciendo simultáneamente. Bien, hemos identificado dentro de lo que es esta estrategia siete líneas de actuación con tres ejes fundamentales. El primer eje es el estímulo, como comentaba, de la oferta de productos y servicios sostenibles. Y aquí hemos definido unas 22, 30, bueno, 29 actuaciones. Luego, el eje dos, impulso de la demanda, incentivar a los consumidores y potenciar la ambientalización y la contratación. Aquí creemos que, como ya comentaba, que la compra verde es un elemento muy importante, la compra verde pública. Y bien, luego la estrategia, pues tiene todo lo que es la gobernanza, los temas de comunicación e investigación. Bien, aquí quería presentar una de las actuaciones más relevantes y como más novedosas, que es el Premio Cataluña Acodiseño 2015. Esta presentación del premio va a realizar la Pilar Chiva en una de las sesiones paralelas, con más detenimiento. Pero como nos vamos a distribuir todos, pues por si alguien no puede asistir a esta sesión, pues que comentar que este premio tiene un carácter internacional, se abre a toda la zona euro-mediterránea y es para productos que ya están en el mercado, productos en desarrollo o estrategias para productos sostenibles, que tengan en cuenta, evidentemente, criterios de ecodiseño. Como participantes, pueden ser diseñadores, fabricantes o prometores de Cataluña. O sea, todo esto va enfocado, pues, como es un premio de Cataluña, pues a productos y servicios y estrategias que se desarrollen en Cataluña y también todo el ámbito de países euro-mediterráneos. Oportunidad para productos, o sea, tiene una dotación económica, 5.000 euros de premio y, bueno, el calendario, básicamente, pues se ha abierto la convocatoria, ya está abierta la convocatoria y entre el 15 de enero y febrero se pueden, primera fase para presentar candidaturas, porque ya dispondremos de un formulario online. Comentar que no me he olvidado, este premio no parte de cero, sino que es la evolución natural de un premio que hemos tenido durante muchos años y que ha tenido mucho éxito a nivel de Cataluña, que es el premio Diseño para el Reciclaje. Entonces, este premio, como ecodiseño, pues al hacer la estrategia entre todos los departamentos, pues hemos pensado que era muy interesante abrir el, reconvertir el premio Diseño para el Reciclaje, que ya tiene todo un background, una historia muy definida y una manera de hacer ya muy avanzada y que, además, ha dado muy buen resultado, pues se ha reconvertido. Por lo tanto, no partimos de cero con este premio. Bien, no sé si he corrido demasiado, pero, bueno, un poco estresada. Solo comentar que para más información, aquí he puesto un pegote de la página web, pero, bueno, es que no tenemos una, aquello que lo puedas desumir en dos rayas. Más fácil poner en Google Estrategia Catalana de Codiseño irán directamente a la página web. Y luego también tenemos una cosa que creamos en el marco de este proyecto de la estrategia, un buzón electrónico en el cual vamos recogiendo ideas y hacemos como un poco de foro virtual de temas de codiseño. Bien, muchas gracias y a vuestras exposiciones. Muchas gracias, María José, sobre todo por ajustarte al tiempo. Ahora damos paso a la siguiente región en Europa. Es Norrenania, Westphalia, en Alemania. Y el representante es Michael Niemczyk, que es gestor de proyectos en Eficience Agentur, que es la oficina de codiseño de esta región. Es gestor de proyectos, digo, a nivel regional e internacional y gestiona proyectos que optimizan la producción o estructuran el proceso de diseño y desarrollo de productos, poniendo el foco, sobre todo, en la eficiencia de los recursos. Algo muy importante. Vamos a ver si somos capaces de... ¿Michael? ¿Puede? ¿Michael? Sí, sí. Good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure for me to be here today to present you a little bit about the activities on eco-design, the current developments in Germany, and especially in North Rhine-Westphalia, which is one of the federal states of Germany. I come from an agency which is very similar organized to the HOBIL organization here in the Basque. We come from an area which is kind of funny. We work more on the resource efficiency in the product manufacturing processes, but we also had to acknowledge at a certain point of time that the biggest point to influence the product environmental performance is not the production, but it's the design phase of a product where you can achieve the most. And our organization is called Eficienz Agentur, which has the nice abbreviation of EFA. And I find it quite funny that Cristina Ayon presented this morning the EFA strategy for the Basque region for 2020, which is very similar to our approaches. So to give you a little bit of an idea of where I come from, North Rhine-Westphalia is this little red dot that you see there in the middle of Europe, and with a population of 18 million inhabitants, they generate GDP of 462 billion euros in 2012. That would, as an economy, country size by itself rank us on number 14 on the largest economies on this planet. So some people call us the economical powerhouse in the middle of Europe. Anyhow, you will be surprised that none of the large car manufacturers of Germany, Germany, which Germany is obviously very popular for, is not located in this area, but we have a lot of chemical, steel, and food industry located there. And traditionally, we are very strong in foreign trade. We have imports of 122 billion euros and exports in the range of 119 billion euros. When I talk about the objectives of eco-design, we have to acknowledge the current political situation in Germany. And there, the topic that is highest on the agenda is, at the moment, energy efficiency and the reduction of greenhouse gas emissions. Because of the decision to shut down all our nuclear power plants by 2020, and at the same time to reduce our carbon dioxide emissions by 20 percent compared to 1990, that has a tremendous impact on the industry and the electricity production. And therefore, as we see this 20 percent goal of carbon dioxide emissions as one of the important steps towards achieving the 2 degrees Celsius target for the greenhouse gas emissions, it is energy efficiency has become the major topic for us to achieve those goals, to be able to meet those needs. And that is, for us now at the moment, those, this major leading topic compared to the other topics. We have other topics like the material efficiency, resource efficiency, closed-loop economy. But with the current situation that we have there, that we have waste treatment laws in place, that we achieve high recovery ratios for paper, metals, plastics, and industrial waste, this is not so high on the agenda, even though we are still working with the companies to increase especially the material efficiency. Why? Companies, first of all, have problems with high volatile market prices on their resources. When we would look on metal prices between 2007 and 2014 now these days, it's going up and down and up and down. Crisis, non-crisis, crisis, non-crisis. These situations make it very difficult for companies to calculate their product prices in the end and, therefore, they try to minimize the impact of material prices and that is through increasing the material efficiency in their production. And, again, here we go into the product development phase, reducing the amount of material used in the products at all. Now, you may think that what we currently do here does not go along with what Michel Galatola told you this morning. And I think yes and no. Yes, we focus only on the carbon dioxide and we think that it is good to work here along the KISS principle. Keep it simple and stupid. Because to have such a broad variety of environmental impact factors is very difficult to especially communicate towards the small and medium-sized enterprises. is a group of companies that are our major client group in Germany and where we work with and where we will not find acceptance to a balance between six or seven different environmental factors. So, what does the, what does we do with respect to policy for eco-design? There are two major, three major directions we go. One direction is regulation. Regulation is something that is not so liked by industry because regulation is always associated with cost. And it limits us in the freedom of choices that we want to do during a design process. So, regulation has always been seen as the last option that we need to take when trying to push for eco-design. The other more, from our side, more promising ways are training and consulting companies. We think that supporting companies in the productive design phases through trained consultants and technicians can have them a lot to improve their product development processes. But we don't focus it from our agency only on eco-design. But we think it only goes along with innovation. When we, when I show you here the jump tool, it is for us absolutely important that innovation and environmental impact goes along. Because only looking on eco, on the eco part of a product will not result in a major acceptance by the company owners. They still are reluctant to just green businesses. But I can tell you, innovation and eco goes very good along. And finally, it is important to increase the market demand. Market demand shows that the companies are going for, that the market requires eco-friendly products. And I will show you now a little bit more on the details which are currently going on in Germany. When we look on the energy consumption in Germany at the moment, we have to see that more than 40% of our energy goes into private homes and buildings for heating. And that is a tremendous portion of the energy consumed. And therefore, we have now initiated with the NF 2014 regulation on the standards how much energy a building is allowed to be consuming. Beside that, we have from the EU the eco-design guidelines on energy-related products. Most recently introduced the restriction on hazardous substances. And as well as companies have to check if they have to subsidize materials which they are not longer allowed to use through the REACH regulations. So these are regulations that we are currently working with and that have impact on the industry and on companies which makes them to work towards eco-design. But, as I said before, regulation, I think, always should be the last option to take. More important for us, as I said earlier, is this part of the training. And training is especially important to the small and medium-sized enterprises. Why? Simply because what we call it, if we want to do eco-design, we need to have some kind of a product development process. Product development processes is something that you very often do not find in small and medium-sized enterprises. Somebody develops a product, in the end, nobody knows how they did it, but sometimes it functions, and in a lot of cases, it doesn't function. But the structured product development process is, from my point of view, key to be successful in these days' markets because time to market has to be shortened for product development to be successful there. So, we support companies in structuring their product development process and, at the same time, integrating environmental aspects into this process. It doesn't go side by side. You can't do eco-design and, on the other side, do product development. You have to merge it and integrate it into a single piece. And that means that your product development team within your company really needs to be completely tied into all environmental activities about eco-design. If you keep it separate within a company, it won't work. That is for sure. And that is our experience over the last 10 years. So, we support companies in the way that we develop with them to get the training programs on defined projects. And for that, we use public funds to help outside consultants to get into the company and to continuously support those companies in those topics. We are very happy that, under the new funding period of the structural funds program in North Wales, we have been able to get approximately 5 million euros just for supporting this type of work on resource efficiency and eco-design in consultation projects. We are very happy that the Commission sees the needs of those things and has highlighted North-Westfalia's idea of highlighting in the current program resource efficiency as one of the major targets. But also, we have additional funding programs from the Federal Ministry of Economics in Germany, which are called GoInno and GoEffizient, which shows that also on the federal level they have accepted and understood the need to work on those topics. Michael, please. Okay. But what can we do on the market demand? We heard this morning there's a lot of things about labels. We have the lower angle in Germany. We have certain energy labels on consumer goods. So on the consumer market, we have more labels probably than we shouldn't have. But today we see that you catch up more in advertisement, that the people are looking more on it. And especially with the rising prices for electricity in Germany, people are looking more and more on what is an energy-efficient product and build their buying decision on those information. We have initiated very much the same for buildings, flats, and plants offices. So when you want to rent a building or if you want to buy a home, you get information on the energy consumption of your building, of your flat beforehand, and you can get an idea of what your energy bill for heating and ventilation is going to be. But also we do, on the other side, the subsidized loans initiate the building of energy-efficient homes. The state-owned KFW Bank has given out between 2009 and 2013 $45.3 billion in loans for energy-efficient buildings. That allowed us to initiate a lot of activities in building homes that have a lot higher energy-efficiency standards than we had before. But we also think that the B2B market is a very important point for energy efficiency. So the KFW has also initiated a program where you can apply for a fund. When you replace a machine, it consumes 20% less energy. My role in this program was being one of the specialists to prove that this 20% can be achieved. And I will tell you with respect to eco-design a little bit how that helps to support the development of eco-design through this kind of programs. In the beginning, in 2009, getting this information on machine equipment, on the energy consumption, was very difficult. But as the customer demanded more and more from the suppliers that they need this kind of energy information, we saw that the companies prepared their data better, they learned more about their own products, how much energy they consume, and so that they were able to provide us more and with better energy information about their products. And again, put that back into their product development processes and came out with more efficient machines and equipment. We have new programs now to create a further market demand from the BAFA, which is part of the Ministry of Economics, which subsidizes pumps, motors, ventilation systems. Again, here we only talk about energy efficiency as well as for industrial cooling and energy efficiency. And through that, I have to say that the industry side today in North Carolina already accomplished in 2012 the minus 20% goal of carbon dioxide emissions compared to 1990. So we are, to that respect, in North Carolina way ahead of schedule to achieve the environmental performance. Yeah. Michael, please. Time. It's time to finish. I'm sorry. Perfectly. So thank you very much for your attention and I wish you a very interesting conference today. Thank you. Thank you. Thank you very much, Michael. Well, we're going to give the word to Lise Bellmans of OVAM, of the Belgian region of Flanders. She manages, among other things, the OVAM Eco-Design Link project. Punto Link. It's a point of meeting for all these professionals who work in the field of the innovation of sustainable product. Thank you. Thank you. Hello. Good morning. I'm Lise Bellmans from OVAM. OVAM is a public waste agency of Flanders and it's my pleasure to briefly present to you the initiatives OVAM is taking to promote eco-design in Flanders. So, first of all, OVAM was established 33 years ago and to situate Flanders is one of the three regions in Belgium besides Brussels and Bologna. So, waste management is a regional competence of the Flemish government under the Minister of Environment. Our two main policy areas are waste management and soil remediation. But, first of all, why is OVAM occupied with eco-design if our main job is waste management? This infographic shows us very clear the remaining time till depletion of some of our raw materials. So, this generation born now will be the first that will be confronted with the depletion of some very important resources. We see here three main categories. The first one are traditional energy-related materials like oil and gas. The second are critical metals used for green technologies like lead, for example. And the third are other metals used for industrial applications or for daily use like copper or zinc, silver and gold. So, our creativity and innovation will be determined for our future and how we deal with the shortage. And we really need to rethink and redesign our systems. So, OVAM really wants to contribute to a solution of this problem. And that's why we made a shift from a classical waste policy to materials management. So, previously our main job was incineration and recycling of waste. But this was not really long-term and it was still very expensive and very polluting. So, during the years the focus moved to prevention at the beginning of the chain with attention to all phases of a life cycle of a product. And we made a shift to sustainable materials management. We believe this is essential for closing the loops and moving towards a circular economy. But we cannot do this alone. We really need to work together and that's why in Flanders in 2012 we installed the Flemish Materials Program. This is a program where business world authorities, knowledge institutions and civil society join forces because the ultimate aim is for Flanders really to stand out in the field of sustainable materials management. The program has three main pillars. The first one is research. This is done within SUMA. SUMA is a research center for sustainable materials management and they do research on policy relevant issues on different levels, economical level, legal, system analysis. You see some topics here. The second big pillar of the materials program is creating or shaping a long-term vision. and this is done within Plan C. Plan C is a transition network and they really try to shape a vision by supporting innovative concepts and gaining insights in businesses. They do several projects on this and one I wanted to show you here is the business model innovation grid. It's online available. What they did here was collecting now over 100 business models that leads towards circular economy and they sorted them around eight archetypes of business models. So it's still growing and they really want to inspirate companies to make them more future-proof. The third pillar of the Flemish material program is a concrete action program. So there are nine teams and 45 concrete actions and one of these teams is sustainable design. We believe that sustainable design is a sine qua non for sustainable materials management. The choices made in design phase of a product are determined for the life cycle of a product and for the impact of the materials used. There are five concrete actions in this team. You see them here. So we really want to get sustainable design accepted in complete production industry. We want to focus design tools more on sustainable design. We also want to distribute knowledge in education. We want to formulate minimum standards for EU product policies. And we want of course to explore new evolutions in eco-design. I will tell you how we try to achieve these later. The Flemish Material Programme has a wide support from over 40 partners involved and for every team there is another one, another organization responsible. So what do we do exactly about eco-design? First of all, we developed some tools to support designers to make the right decisions in their design process. One is the equalizer. The equalizer is an eco-design tool to help designers to estimate the environmental impact of their product by giving a score. So you can measure the impact of materials, production processes, recycling, transport, energy use, and so on. So the tool takes the whole life cycle of a product into account. This makes it very easy to use. to compare materials or processes used. We use it for these eco-indicators. These indicators summarize the whole impact of materials, and this is scientifically based, of course. There is a printed version, looks like this, in Dutch and English, that my colleagues now are taking the final step to make a digital one on eco-lyder.be. It's free, available, and this makes it very easy because all the calculations will be automatically done. Besides the eco-lyder, we want a more descriptive tool, and that's why we developed the OAMSYS toolkit, systems for a sustainable innovation system. And this is a creative tool to support not only designers, but also managers, marketeers, engineers, and so on, to integrate sustainability in design and innovation processes. This tool takes sustainability in a very broad sense. It looks complex, but in fact it's a very visual tool in the matrix with several, so five levels of value creation on the horizontal axis, and a functional and strategical level on the vertical axis. And on the junctions, you really can see where value can be created. There are very easy cards to use to help you during the process, and we also have professional consultants who help companies with this. Please, please, two minutes. Very short. We also organize every year Eco Design Awards, as you do here, to motivate designers to think about the environment. We have two categories. The first one is for professional designers, the second one for students. I'll show you very short the winners of this year. It's almost a present from Bülow, a table for children, which grows with its user, and it's made from waste food. And this product was in development is now on the market. It's a daily niche from Studio Segers, and it's a modular concept to promote city farming on a small scale, so you can choose your own compartments, like housing for chicken, raised bed for vegetables, composing bin, and so on. The winners for students this year was the urban composter. It's a composting installation in underground recycling stations, and the composting process starts immediately underground from vegetable food and garden waste. And the breadie is also gained an award. It's a bread box that makes bread makes longer fresh from three to five days because it's from terracotta, and this regulates the moisture inside the box. We also focus on eco-design in higher education with the e-he kit, so we work through workshops to help teachers and program coordinators to integrate eco-design in their programs. I don't have time to go in detail, but... But, last but not least, do we see an evolution? Do we see a change in behavior or in mentality? I think something very important to mention here is that OVAM is now member of design platform Flanders. This is an organization with the main goal to promote design as a crucial element in a knowledge-based economy. There are eight partners, and they all have design as our core business, and OVAM is the only one who is not occupied with design as such. So we think this is a very positive evolution. And then, of course, we're part of ENEC, like mentioned before. We're one of the five founding partners, and our main goal is to share knowledge in the international field on eco-design, and that's why we're here. So, thank you for your attention. Thank you, Mrs. Bellmans, for your presentation. El siguiente ponente, vamos a pedirle el milagro, va a obrar el milagro de contar la experiencia, en este caso, del País Vasco, en esta materia, quince años que llevamos de trabajo en ecodiseño. Él es José María Fernández, trabaja en IOVE, en la unidad de industria coeficiente, y, bueno, ha sido miembro del comité técnico responsable de la elaboración de la norma UNE, y, posteriormente, también de la norma ISO internacional sobre ecodiseño, y, bueno, es un representante competente en esta materia, y, evidentemente, no nos queda otra duda de que va a obrar el milagro de contarnos esta experiencia en cinco minutos. Es que recasco. Bueno, Anderoy, buenos días a todos. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Tienen todos, y es un poco lo que… Tengo la suerte de que tengo que resumir en poco tiempo, pero, afortunadamente, en la documentación que les hemos facilitado a todos ustedes, incorporamos una publicación que presentamos hoy y que recoge precisamente los quince años de trayectoria en ecodiseño en el País Vasco. La verdad es que para nosotros es una satisfacción. No esperábamos, cuando empezamos allá, en noviembre del año 1999, en el siglo pasado, a trabajar en temas de ecodiseño, pues que pudiésemos llegar a tener quince años de experiencia y, sobre todo, más que quince años, más que experiencia, más que incluso la satisfacción de ver el auditorio prácticamente completo, lo que nos produce más satisfacción son los 156 casos prácticos reales de empresas vascas que incorporan en este documento, en este documento en versión resumida, pero en un anexo hay una ficha detallada por cada una de las empresas que han trabajado durante estos años duro precisamente por integrar la variable medioambiental en el diseño de sus productos. De forma muy rápida, nosotros empezamos desarrollando una metodología, un piloto, había una demanda industrial, venía un enfoque a nivel europeo. Vimos que con los años el piloto fue bueno, con lo cual fue necesario empezar a poner en marcha servicios, servicios de apoyo a la empresa, infraestructura necesaria, como por ejemplo el aula de ecodiseño en la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya, que nos permitía dotar de profesionales formados al mercado laboral. A nivel europeo la cosa empieza a mover rápido, se publica a nivel en España la norma 1.150.301 de ecodiseño, aparece en el año 2005 la directiva de ecodiseño, la que fue directiva de productos que utiliza energía. En el año 2008 Europa aprueba el nuevo plan de acción en materia de producción y consumo sostenible, la directiva de ecodiseño se amplía y se produce en la directiva de productos relacionados con la energía. Internamente en el Pes Vasco seguimos trabajando en el desarrollo de guías sectoriales específicas, con la puesta en marcha de jornadas, como esta que nos ocupa y que es la sexta de una serie de jornadas que hemos venido desarrollando cada dos, tres años. La norma de ecodiseño se convierte en la ISO 14006, a nivel internacional, se ha mencionado, se crea la red europea de cientos de ecodiseño y trabajamos finalmente, como lo ha comentado anteriormente mi compañero Ignacio Quintana, en la activación de la demanda con la creación del BASIC Coaching Center. Pero el recorrido no acaba aquí, el recorrido continúa. En estos momentos, como ha presentado Michel Galatola, a nivel europeo se está desarrollando la metodología de huella ambiental y, desde luego, pues nos enfrenta a un reto para seguir trabajando. Es decir, esto es un poco de forma muy resumida la trayectoria, que probablemente lo que nos ha permitido es quitarnos de la cabeza aquel concepto que unía medio ambiente a aspecto legal, legislación, control, fiscal, fiscalización, a un concepto de medio ambiente como ventaja competitiva en el desarrollo de los productos. Y la verdad es que esto me costaría decirlo a mí, que no soy de la empresa, pero tengo la suerte de diferentes trabajos que hemos hecho con todos vosotros y que nos dan esos resultados. Se ha avanzado muy rápido. A día de hoy podemos considerar al Pais Vasco claramente una región líder en ecodiseño a nivel europeo. Lo demuestra, pues, casi la mitad de los certificados en torno a la norma internacional ISO 14006, que realmente como País Vasco tenemos muchas más declaraciones ambientales de producto que países mucho más densamente probados que nosotros. Es decir, tenemos el 65% de todas las EPDs que existen en el Estado español están a radicarse en el Pais Vasco y a nivel mundial somos aproximadamente solo nosotros, solo dos millones de habitantes, el 6% de todos estos certificados que existen. Y a su vez, también tenemos un buen número de etiquetados en torno a la etiqueta ecológica europea en diferentes tipologías de producto. Y eso que la etiqueta ecológica europea siempre nos limita un poco por su enfoque muy dirigido a productos de consumidor final. ¿Y qué dicen las empresas? ¿Qué es lo por antes lo que a nosotros más nos interesa? Bueno, se detecta que sigue habiendo una exigencia medioambiental y que esas exigencias medioambientales se van a incrementar en los próximos años. Se considera que cada vez más, y Michelle también ha dado algún dato al respecto, que los consumidores son sensibles. ¿Y cuál ha sido el resultado de las experiencias desarrolladas en ecodiseño? Bueno, se hizo un estudio sobre todas las empresas que habían trabajado en ecodiseño en el Peribasco hace un año. Fue un estudio que se desarrolló a nivel de toda Europa y que aquí solamente voy a mostrar los datos específicos a nivel de Peribasco. Las razones estaban muy cerca de una implicación de la alta dirección, anticiparse a nuevas legislaciones que venían y la presión de los competidores. Estamos hablando un poco de medioambiente y más de mercado, que es un poco el origen de todo este tipo de trabajos. ¿Cuál ha sido el impacto económico de los proyectos? Por lo que dicen las empresas, estos son datos sacados de la encuesta, podemos ver cómo en el 46% de los casos los productos ecodiseñados han incrementado el beneficio en la empresa y han generado un mayor margen de beneficio en aproximadamente un 24%. Ya vemos que en el primero de las preguntas no hubo ningún efecto negativo en el beneficio y muy poco, un 4%, en el que realmente el margen de beneficio era menor. ¿Qué ha permitido? Hemos hablado esta mañana también del precio, porque una cosa es el precio, otra cosa es el coste. Es decir, lo que nos daba el resultado era este. El precio de un producto ecodiseñado, en tanto en cuanto un producto ecodiseñado es un producto de calidad, permite incrementar su precio, pero no así el coste. Es decir, podemos ver cómo en el 43% de los gastos el coste era menor y el precio era más alto, con lo cual obviamente generaba ese incremento en beneficio que he comentado anteriormente. Y esto a su vez ha tenido un reflejo muy claro en la cuota de mercado, en el que podemos ver que casi en la mitad de los casos o bien se ha accedido a nuevos mercados o bien se ha incrementado en los mercados en los que yo operaba esta empresa. A su vez ha permitido otros reconocimientos, en tanto a la reputación de la empresa, en mejor relación con los clientes y mayor capacidad para desarrollar nuevos proyectos. En definitiva, y con esto ya acabo, el documento que tenemos, del que estamos muy orgullosos, recoge la información de estos datos y, por supuesto, incorpora un anexo, que es el del que pueden ver aquí las fichas, en las que hay un caso por cada una de las 156 empresas que el documento incorpora. Y, sin lugar a dudas, intentado al menos, porque era muy difícil y menos en este tiempo tan ajustado poder hacer una mención de esas 156 empresas. Pero, sin lugar a dudas, muchas gracias a todas ellas. Permitir que os tutee. Muchas gracias a todos vosotros, porque muchos de vosotros estáis aquí hoy con nosotros. Y, desde luego, estos datos son los que nos hacen sentir orgullosos del trabajo desarrollado. Es que ricasco, Chema, has sobrado el milagro, has conseguido trasladar en cinco minutos cuál ha sido la trayectoria del País Vasco en esta materia. Ya hemos visto que, efectivamente, hemos andado un camino, hemos andado un camino muy interesante, pero somos conscientes de que nos queda todavía muchísimo por recorrer. En esa materia estamos trabajando. A medida que vayamos trabajando, evidentemente, con vosotros, no puede ser de otra manera. A partir de ahora vamos a trabajarlo también en sesiones paralelas. Vamos a seguir trabajando, realmente, trabajo efectivo. Y, con este trabajo efectivo, las conclusiones que obtengamos de este meeting, pues, evidentemente, se trasladarán a todos y cada uno de vosotros, para que podamos seguir avanzando en este camino que, insisto, aúna, en cierto modo, los dos conceptos básicos en los que venimos trabajando, la sostenibilidad y, por supuesto, la competitividad de la empresa para tener unos productos más eficientes y que mejoren la calidad ambiental de nuestro país, Europa y en el mundo en general. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora cerramos el plenario con la intervención de nuestra consejera, Ana Oregui. Está aquí con nosotros y, bueno, va a proceder al cierre de la sesión plenaria de hoy a la mañana. Segur, zurea da itza. Eskerrik asko, Javier. Egunon, buenos días, good morning. Niretzako, ohore handia da, oso kozaioa hau amaitzea, euskoharlaritzaren izenean. Eskerrak eman nahi dizkiot berriz, nire zailaren eta euskoharlaritzaren izenean, Europako batzordeari, Mikele Galatolaren bidez, jardunaldian antulatu eta aktiboki parte hartu izanagatik. Era berean, eskerrak eman dizkiet, bazke ekodisain zenterren enpresak idei, jardunaldia antulatu eta aktiboki parte hartu izanagatik. Mila esker, itzaldiak eman goditusten erakunde guztiei, jardunaldian berenezagutsak parte katxera gonbidatu genituenean, eman ziguten erantzun zoragarria gatik. Baita, etorrizareten guzti hoi ere, gure agendetan finkatzeko asmoa duen ekodiseinuari buruzko itzordu honetan egoteagatik. Mundu osoko enpresen arloan gertatzen ari den aldaketa azkarra dela eta gero eta handiagoa da nazioarteko lehiakortasunaren baliokaten katen eta gero eta eskatzagoak diren baliabide energetikoen gatiko eta lehen gaien gatiko borrokaren garrantzia. Eta horiek guztiak klimaldaketaren eraginetara lotuta daude. Aldaketa hori, eraginkor egiteko irtenbide bideragarri bat ekoizpeneko eta kontzumoko jardunbide jasangarriagoak aplikatzea da. Horrek, ikuspegi tradizionaletik, hau da, ekoizpen zentroa onarritutakotik aratago joatea esan nahi du, edo beste erabatera esan da, produktuak ingurumenaren, ekonomiaren eta gizartearen aldetik bere faze guztietan dituen ondorioak kontuan hartzea. Hain zuzen ere, lehen gaien erauzketakoak eta prozesamendukoak, fabrikaziokoak, banaketakoak, erabilerakoak, mantentxe eta konponketa lanetakoak, birtsiklatzekoak eta deuseztatzekoak. Euskadi ha kubierto una larga etapa de transformazión ambiental har Baseiturakoa, baia hori behantzik iratzen ditu zuen da, baipatu eta, erabu각atzak eta zeroetakoa erabuaren handi aurreak, berkatzen ertuaketak, aurreakantzak lanetakoak egitara. Duertuak, marko ambiental, egnetak buztietena. nos permitirá dar este salto cualitativo para evolucionar hacia un modelo en el que el medioambiente saludable y la prosperidad económica y social están indisolublemente asociados en una economía competitiva, verde e innovadora, con el gran objetivo de avanzar hacia un territorio sostenible. En este camino resulta necesario aplicar métodos que evalúen el ciclo de vida de productos y servicios que ayuden a las empresas vascas a disponer de una posición de ventaja competitiva desde una perspectiva ambiental, económica y social. Es preciso desarrollar nuevos productos y servicios y encontrar nuevos modos de reducir los insumos, minimizar los residuos, mejorar la gestión de los recursos, optimizar los procesos de producción y los métodos empresariales y de gestión y mejorar la logística. Ello contribuirá a fomentar la innovación tecnológica, impulsar el empleo en el sector de las tecnologías verdes, mantener el comercio internacional e interno, incluida la apertura de nuevos mercados y beneficiar a los consumidores con unos productos más sostenibles. Este recorrido requiere que administraciones públicas y empresas vayan de la mano. Las primeras articulando los instrumentos necesarios que hagan posible este cambio y las segundas adquiriendo compromisos efectivos para su realización, como pueda ser la integración de la ecoinnovación en sus procesos productivos. Por este motivo, nuestro departamento apoyará en todo momento la mejora ambiental de la industria vasca para que pueda competir con éxito en el nuevo escenario global de la próxima década. Esquerri Casco, muchas gracias. Aplausos Bueno, antes de descansar de la sesión plenaria de hoy, tenemos un café. Guarani Ibarra nos va a adelantar de qué manera vamos a proceder a realizar el trabajo posterior. Después del café nos distribuiremos en salas en donde, bueno, vamos a realmente trabajar. Espero que las sesiones sean participativas. Ese es el objetivo que nos hemos planteado. Y dentro de esas sesiones, pues bueno, vamos a exponer múltiples cosas. Hay ocho sesiones. Cada uno tenemos distribuido ya prácticamente las sesiones a las que nos interesa ir. Y de todos estos detalles, pues nos los va a contar Guarani Ibarra, que es responsable en IOVE de compra ambiental. Vale, muchas gracias, Javier. Bueno, no nos vamos a extender mucho, precisamente, bueno, pues por cómo vamos de tiempo. Bueno, ya sabéis que a partir de ahora nos vamos a distribuir en ocho sesiones, cinco sesiones son temáticas y tres son sectoriales, ¿vale? Son las que tenemos aquí. ¡Suscríbete!